El personaje, Arrasini, de edad 18 Si nos vamos a administración Vemos la reputación La reputación que tengo Menos 165 Tócate los huevos Así que ese va a ser nuestro nivel de dificultad Como si fuera Lo pusiéramos en ultra difícil ¿Vale? No sé si será ¡Mátalo! No muere No muere, tío Mira, mira El lobo, mira, mira Ese es el lobo El puto lobo, tío Que me ha pegado un bocado Mamá es de que lo parió Pero si iba con el tío este Y no lo hacía nada Muy buenas chavales Oye, me ha Bienvenidos al canal A un nuevo capítulo De Medieval Dynasty Vamos a ver Hay varias cositas Que quiero Que quiero explicar Lo primero Bueno, nosotros Construimos nuestra primera casa Aquí Al lado del pueblo De aquí De Costov Costov Ya crees ¿Ves? No Para aquí A la fuera de Costov Que es donde tenemos Así las misiones Del principio Y demás Aunque yo creo Que nos tendremos Que mover por todo el mapa Vale, construimos Construimos Esta nuestra primera casa He construido otro aquí Pero no voy Aquí no voy a construir más Porque yo tenía pensado Más o menos Construir por aquí Pero me estoy dando cuenta De que si Pensando en el futuro Aquí Pero lo que se trata De hacer una aldea grande ¿No? Con muchas casas Personal trabajando Nuestra mujer Y cada uno Con sus mujeres Sus hijos Nuestra mujer Nuestros hijos Construir graneros Construir Donde están los animales Entonces aquí Aquí no me va a caber Porque yo estaba mirando Aquí las construcciones Y aquí Para poner un granero Y pone todas estas cosas No, no lo veo No lo veo yo aquí Y aquí abajo También puedo construir Algo y demás Pero No me gusta este sitio Yo estaba mirando Por aquí Y dando un paseíto Por aquí Mira por aquí Por el mapa Por aquí enfrente Esta zona está bien Y por aquí me gusta Es una zona Que está bastante llana Y ahí puedes hacer Una aldea gigantesca ¿Ve? Y también Por ejemplo También lo que he buscado Ha sido que haya juncos En la orilla Para la paja De los techos Aunque luego Se puede hacer de madera ¿No? Pero bueno Siempre es bueno Tienes los recursos Más mejor ¿No? Un poquito Los árboles Están un poquito Más esparcidos Entonces también Es un punto negativo Que tiene este sitio Porque a lo mejor Claro Cargar con los troncos Y traerlo Es el único La única pega Pero es un sitio Donde hay muchas vallas Hay muchas setas Muchos hongos Y también Pues bueno Luego tenemos por aquí Al lado de este pueblo Al lado de este pueblo De aquí tenemos Bastante Por aquí Cuando está Esta fluente Que va a este lago Aquí en este bosque Hay muchos animales Y bueno Estamos más o menos Y estaríamos más o menos En el medio ¿No? De todos De todos los pueblos ¿No? Aproximadamente Estaríamos en el medio Porque estos dos pueblos De aquí abajo Están por aquí perdidos Que luego a lo mejor Vas a ir Una zona que te cagan ¿No? Aquí en el por el lago Por estos lagos De aquí Me gusta Tengo ganas De ya Al lago este Por no me va a empezar Y aquí no sé Como estará la cosa A lo mejor Es una zona De puta madre Pero bueno El caso es que Aquí no lo voy a hacer Voy a hacer Estas dos casas Que ya he creado Porque bueno A lo mejor Lo que sí que hago Es más o menos En algunas ciudades Importa En alguna aldea Importante Construir una casita A las afuera Por si acaso Me urge dormir O lavarme O hacer lo que sea Pues O tener un cofre Un baúl Con recursos A lo mejor Lo hago También Entonces Eso es lo primero Y lo segundo En el capítulo anterior Hablamos de que Este huevo No tiene Nivel de dificultad Vale Ni difícil Ni muy difícil Entonces un error Que cometió yo Que no tenía ni idea Es que si nosotros Nos vamos al personaje A Racine Con edad 18 Si nos vamos a administración Vemos la reputación La reputación Que tengo Menos 165 Tócate los huevos Claro Esto es porque Al principio Yo todo lo que pillaba Todo lo que pillaba En el pueblo Y lo trinqué Esto para mí Esto para mí Claro que pasa Que yo no sabía Que claro Que eso La gente me veía Y tengo una reputación De menos 165 Así que ese va a ser Nuestro nivel de dificultad Como si fuera Lo pusiéramos En ultra difícil Vale No sé si será posible No sé si lo conseguiremos O no Pero nuestro reto Va a ser ahora A partir de ahora No vamos a robar nada Por supuesto A no ser que sea algo Muy necesario Muy necesario Y sin que nos vean Y lo que Nuestro reto va a ser Pues eso Convertirlo en positivo O sea A ver No sé si seremos capas O no Porque son menos 165 Chaval De reputación De menos de reputación Así que Ese va a ser nuestro reto Vamos a jugar En ultra difícil Conseguir Esa reputación Ponerla en positivo Así que bueno Pues nada Yo tengo construida aquí Esto es importante Una tina para lavarnos Todas las mañanitas Aquí una carita Pasar Tengo una trampa puesta En aquel árbol De allí el fondo Tengo puesto una trampa En lo malo Que nada más Que puede tener Una trampa Por ahora Además Luego después También En habilidades Y tecnología Tecnología Todavía no podemos Todavía nos queda Todavía nos queda Un poquito Bueno Ya nos avisarán Y en habilidades Pues No tenemos ningún punto Aquí tengo puesto Un punto en leñador Un punto en leñador Esto es extracción No vale Además que sigue Extrayendo bastante Y Fuerza de la naturaleza Vale Eso está bien Para que se rompa Para que tarde más De romperse Lo que son El hacha Y las cosas Esa Vale El tema De construcción Minero De momento No Leñador Tengo puesto Un punto Un puntito Esta se nota Porque cortas Ante los árboles Con conocimiento De extracción Bueno Pero en supervivencia Hay que darle caña Aquí Esto en supervivencia Le tengo puesto Un punto aquí En insensible Que es Mejor tolerancia A la temperatura Que eso está bien Siguiente nivel Es mejor tolerancia A la temperatura A un 4 grados Quiero ponerle un punto A hígado de hierro A hígado de hierro Porque me he comido Por ahí Algunas Si come Claro Es que aquí Aquí Lo que estoy viendo Con este juego Lo más difícil Es el tema De la comida El agua Bueno Tienes ahí El lago Y si no Lleva La Como se llama La mierda Esta La cubeta Esa cosa Bueno Y puede ir bebiendo Pero la comida Macho Entonces Bueno A base De valle De hongo Te puede entrar Una indigestión O te puede Intoxicar Entonces Esto es importante Vale Le voy a poner Un puntito Aquí A hígado De hierro Que por lo menos Mayor resistencia Al envenenamiento Y bueno A ver Lo pasa Que fíjate Hígado de hierro Me piden 500 puntos No lo sé Bueno Ya veremos Así que Pues nada Tenemos que Hablar Con Este hombre Como se llamaba El Luego pone Hasta las gafas Más Porque ya no Veas El Dagobor Tenemos que hablar Con el Dagobor Y Que está En este pueblo Aquí Vale Así que Pues Nos hemos Ya me he lavado Me he levantado Me he lavado Y mira la trampa He comido Un poquito Así que Nos vamos Ahí Hablar Vamos a seguir Las misiones A ver Como Como estamos De misiones Bueno Tenemos Tenemos Que Conquetear Vale Conquetear También Con una Chica No casarnos Pero Si Conquetear Para Complir Esta Misión Y Luego Tenemos Esta Que Es La Historia Secundaria Como Si No Historia Secundaria Vale Que Tenemos Que Hablar Con Este Hombre Así Que A ver Bueno Obvianse Bueno Ahí Había puesto Un campo Para Cultivar Porque Las Zanahorias Se Cultivaban En Invierno Para Recolectarlas En Verano Y Me Parece Que Era Primavera Para Recolectarlas En Invierno Si No Me Equivoco Entonces Nosotros Estamos Ahora En Verano La Que Ahora No Es Tiempo De Recolección Lo Que Si Es Tiempo De Coger Vaya Vale Porque En Otra Época Del Año Están Inmadura Así Que Bueno Venga Nos Vamos Ahí Así Os Enseño El Sitio Donde Quiero Construir Lo Que Es La Aldea A Lo Vamos Vamos A ver Hola Oye Porque No le Da Ahora Bien Venga Dos Y Tres He He Dado Cuenta Que Los Pinos Los Pinos Dan Tres Troncos Cuando Cortas Un Pino Dan Tres Cuando Contas Una Bedul Dan Dos Nada Más Interesan Más Los Pinos Es Que Es Que El Tema De La Comida Machotes Bueno A ver Espérate Vamos A Construir No Donde Están Aquí Las Lanzas Lanzas De Madera Nos Podemos Construir Tres Bueno A Ver Una Espera Espera Como Espérate A Vale Dándole La R Bueno Vamos Construir Tres Por Si Acaso Para No Lleva Tampoco Demasiado Peso Y Nos Vamos A Poner La Lanza De Madera Nos Vamos A Poner Aquí En El 2 Aquí A ver Venga Vamos Luego También Hay Otra 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 Habilidad Que Es Muy Buena Lo Quiero Enseñaros Que Es La Del Tema De A ver Donde Estaba Fuerza De Naturaleza Minero El Tema De Agricultura En Casa En Casa Arquer No Extranjero Cuidadoso Arquero No Donde Era Ah Bueno Esto De Sentido De Sentido De Supervivencia Esto Es Muy Bueno Vale Porque Detección De A ver Por Aquí Detección De Hongos Plumas Y Hierbas En El Modo Inspector Es Es Muy Buenas Porque Esa Cuando Tú Le Va La Rebundancia Cuando Lanzas Una Lanza Muchas Veces Te Pierden Sobre Todo Si La Lanza Yo La Lanzo Por Ahí En La Maneza No La Encuentro Como La Mayor De La De La La Resalta Y La Puedes Pillar Entonces Esa 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 Habilidad Ya Te Digo En El Tema De Hígado De Hierro Y Esa Son Dos De Las Que Voy A Poner Primero Bien Estamos Llegando Mira Todos Los Juncos Que Hay Aquí En La Orilla Estamos Llegando Ya A La Zona Que Yo Quiero Voy Aquí El Camino Se Bifurcan Dos Pues Aquí Es Donde Yo Digo Mirar Chicos Aquí Que Pedazo De Llanos Y Desplanadas Que Tenemos Aquí Lo Único Conveniente Como Mejor Eso Va Es Un Problem Pero Veo Un Buen Sitio Este Vale Que En El Mapa Lo Veo Lo Digo Aquí También Esta Zona De Aquí Pero Esta Zona No Está Tan Lejos Del Pueblo Vale Y Tenemos Aquí Unas Planadas Estupendas Luego Después Tenemos Aquí El Buenas Aquí Al Lado Del Camino Aquí Para Construir En Este Llano Nuestra Aldea En Principio Lo Que He Visto Luego Ya Si Veo Más Pues Ya Veremos A ver Pues Que Yo Ahora Le Doy Al Al Pero No Se Resalta Nada Bien Que Más Pues De Momento No Mucho Más Muy Bien Lo Suyo Que Hubiera Un Minimapa Para Poder Ver Volvo A repetir Por Aquí En Cuanto Hay Sombras Tío Se Me Se Me Obscurece El Juego Un Montón A Ver Configuraciones La Configuración Del Juego Es Que No Hay Nada Tío Nada Invertir Datón Esto No Nada Gráfico Y Es En Gráfico Tío Nitidez A ver Voy a subir La nitidez A ver Está todo En Ultra Es Que No No Es Que Se Me Ve Super Puro Tío Sin embargo Luego Después La Grabación Se Ve Bien Pero Yo No Sé En El Hue Porque Se Me Ve Así Es Que Ya Te Digo Que Mira la Hora Que Son Las Cinco Y Cuarto De La Tarde Y Es Que Para Mí Ahora Mismo Tengo que encender La Antorcha Porque Si No 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 Veo Bien Es Como Si Ahora Mimmo Fuera Yo Que Sé Las Diez De La Noche Es Que No Veo No No Veo No Sé Por Que Tengo Yo Ese Problema Y Mira A Espera Tu Momento Voy A Coger Momento Voy A Luego El HDR Lo Voy A Desconectar Otra V Intento Configurar También El HDR Pero No Ahora Se me ve Siguito El HDR Se me ve Un poquito Más claro Pero así Se me sigue Viendo oscuro El hambre Ya Bueno Pues bien No Estoy llegando Ya Al pueblo Aquí A ver Si Es que Para Para ver Animales Y todo Un rollo Tío Que Mira Mira Espera Espera ¿Dónde está? Es que Claro Este es el puto Problema Que no ¿Dónde está? Vaya Lo tenía de frente Tío Tengo que cazar Algunos Es que esos Carnes A ver Espera Espera Pero Vamos a ir Despacito Pues si no Me ve Me ha visto Así Sorprendo Alguno Que esté De espalda A ver Esto es Un palo A ver A ver A ver Que está De frente A ver Si lo pillo De espalda Mira Ahora Hasta Es que está De espalda Me he quedado Sin flechas Tío Y le lleva La flecha No puedo Tío Está muerto Ya Me cago La leche Llevo Lleva Joder Vale Vale Venga Hostia Vamos a dar Bastante Tronco Este Hay que ver 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 Ya me estoy enreando Lo ves No debería yo De enrearme Aquí en esto Porque luego La comida Tío La comida Se va Fatal Te va Echando Echando Hostia Y esto No es Esto no es Bueno ¿Verdónde está? Es que ya encima Está empezando a Oscurecer Esto hay que venir Por la mañana Es que Ya está Más Dos Ya estamos Esto hay que venir Por la mañana Temprano Vale Tengo nada más Que dos lanzas Pero como que dos lanzas Pero chistico Ah vale Que tengo que fabricar más A ver Dos más Vale Vamos a beber Un poco Y pero de comida Fatal ¿Eh? ¿Dónde están? ¿Tú qué es? Es que Con esta pantalla Tío Para Y si enciendo La antorcha Se van a espantar Ah coño Está ahí Mira 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 Es que no veo Tío No veo No veo No veo No veo No veo No veo Es que no veo Bien Veo Fatal Y si enciendo La antorcha Se va a espantar ¿No? Va Dejé Paso Paso Porque Es que no veo Tío No veo No veo Estoy escuchando Los pasos Mira Mira Es que no veo Mira Si lo tengo ahí delante Lo tengo delante Ahí Y es que no veo No veo No veo Está súper oscuro El juego Tío A ver Este hombre Está aquí Metido En la casa Está su casa Este A ver Hola Extraño ¿Qué haces En mi tierra? A ver Ya no soy un extraño Soy Racimil Sobrino del Ordan Y me mudé A este valle Hace algún tiempo Bueno si Realmente El sobrino Del Bueno Si realmente El sobrino del Ordan No puede ser Tan malo Después de todo Si me tengo Menos 165 Reputación ¿Hay alguna prueba De eso? Una prueba Bueno Me dijo mi madre Que tenía una cicatriz En la mejilla Izquierda Y una forma Incómoda De subir Y bajar Del caballo Algo Con una herida Infantil Bastante bueno Por ahora Por ahora Entonces ¿Qué quieres? Me enviaron Para avisarte De los lobos Estaban Se están Acumulando Al sureste De tu casa Y eso Lo cuestión de tiempo Antes de que Sientan curiosidad O hambre Deberías construir Algunas empalizadas Y armar Y armar A tu familia No ha habido Ataques De lobo Durante Muchos años Demasiada Gente vive Por aquí Ahora Y los lobos Se están retirando En las montañas Es muy poco Progable Que vengan aquí Pero no es posible Sambor dice Que ha visto Una gran manada Acercándose Cada vez más Muy bien Me lo tomaré Más en serio Pero me he quedado Sin tronco Hostia No me jodas A coger tronco Si puedes 40 troncos Y cabrón Para construir Una empalizada Yo mismo Eso Eso es mucho trabajo Y mi casa Lo Y mi Y mi esposa Lo complacerá Y mi esposa Lo complacerá Con O sea Bueno A cómo Cómo Ah Con nuestra mejor cocina Vale Vale Habíamos pensado más Ya habíamos pensado más Vale Tienes en mi hacha Y el hacha A mí Este tiene mercancías Tío Que tiene Tiene Semilla de col Semilla de hermón Hacha Alimentación Y alimentación animal O sea Que no tiene Y el hacha Tío Porque a mí No me ha dado hacha No Lanza hacha De piedra No Pero Este es el que yo Y el hacha Este es el hacha Que yo tenía A ver Tienes un minuto Claro que es Has escuchado Algún chisme Acabo de regresar Nada Afuera Y el hacha Tío Decía que me va a dar Un hacha De colegas Pero Esto está Aquí Están La mujer La mujer Y esta será La hija A ver A la edad Tanso Vale Claro que ahora es Es que son Las nueve y media Tío Es que tenemos Que haber venido De día Justo Tenemos que venir Deciente Temprano Por la mañana Y mira como Hostia Mira como Tenemos La comida Nos vamos Nos vamos De aquí Venimos Por la mañana Temprano Para coger Para hacer La misión Madre de Dios Mira como Andamos de hambre Es que esto Es que esto Es que esto Vaya Vamos a comer Un poco rápido Porque A ver Vaya Vaya Estas están buenas No Eh no Si Es que no Sube Nada Tío Uff Bueno Venga Lo suficiente Venga Lo suficiente Para llegar A nuestra Casita A ver No está El camino Ahí Vale Pues Es que Se va El tiempo Volado Amelia Y explica Explicas Ha pasado El día Volando Venga Nos vamos Rápidamente Y me he fijado Que las vallas También te sube Lo que es El líquido Dío Me subía Más La barra azul Curioso No Está comiendo Que sube Más La barra azul Que La barra de comida A la que vaya No es Que es para allá Hostia Si saco la lanza No me deja Sacar A la Antorcha Tiene Voy a llevar A la Antorcha A la Antorcha A ver Ahora para allá Venga va Vale Ahora vamos bien Como se cansa Esta es la planada Que yo digo Un poquito más adelante Las ganas tengo ya De coger Y de poder De poder sembrar Nuestras cositas Zanahorias Y Cebollas Remorachas Y todas esas cosas Para autoalimentarnos Hace Nuestro Estofado Nuestros potajes Y esas cosas No te voy a quedar Joder Que está lejísimo Es Una de las cosas Que deberían Poner en el juego De implantarlo Serían Aunque Si no hay Aunque Porque no hay Teleport No te puede Teletransportar Un sitio A otro Bueno Lo hace más realista Pero por lo menos Que pongan Un caballo Aunque sea Un cacho de burro Tío Una mula Una mula Por lo menos Que Yo creo que sí Que te pondrán A lo mejor Caballos O algo Porque si no Esto es Un Porque encima Presumen De que El mapa Es gigantesco Es grande Es grandecillo No sé Si a lo mejor Lo ampliarán Más todavía Pero deberían Poner caballos Aunque sea Claro Eso sí Es lógico No Un caballo En esta En la edad Esta La medieval Lo que se llamarán Caballos Y carreta Y bueno Si esas cosas Deberían de ponerlo Venga Es que fíjate La comida Tío Oye Vamos bien Sí Madre mía Está Está Colejo Y no veo Un carajo Ni con antorcha Veo A un metro Tienen que optimizar El tema De las sombras Y esas cosas Y demás Tiene que poner Mejor Que tú puedas Regular El brillo O algo Porque Estamos aquí Ya Vamos a ver A la trampa A la trampa Donde la tenía A ver Aquí la casa Tiene que estar Aquí No Por aquí No En este Aquí Vale Tenemos Hecho Ha pasado Ha pasado No sé Que ha pasado No sé Donde le he dado No sé Que ha pasado No sé Que ha pasado Está lloviendo Está lloviendo Que me he muerto Algo Que ha pasado A las 7 de la mañana Trece grado Estamos en otoño Ah Que ha pasado Que ha pasado La estación O algo No lo sé Bueno Ahora vamos a lavarnos Que tengo que dejar pulsar Bueno No sé que ha pasado Ha pasado Hemos pasado De verano A otoño Luego en el inventario A ver Ah mira Tenemos aquí ropa De una misión Que nos dieron Botas de piel Y capucha de piel Vale No lo han dado Esto será para Para cuando Ahora cuando llegue El invierno Pues habrá que ponérsela Esto O sea que esto Voy a coger Y lo vamos a dejar Aquí en el cofre Este de momento Vale Esta ropita Estas botas Y esto Para quitarnos Quitarnos peso Eh Que más Espérate A ver Tenemos lanzas Tres Tenemos lanzas Hacha Y la piedra Es que tenemos Tenemos mucho peso Es que las lanzan Ove así Pero vamos Vamos a ir Hablar con este hombre Venga Vamos a ir A la A la trampa A ver si ¿Cómo está? Aquí Vamos a recoger Esto Lo activamos Y vamos a Hacer algo De comer Para el camino Pero es que Esto llena muy poco A no ser que tú Cojas Y te hagas Que hagas un buen Estofado O cosas de esas Sabes Aquí tenemos Eso Vamos a poner Aquí La lumbra Aquí Vale Eso es lo que Llega Los estofados El pan Y todas Esas cositas Sabes Cocinando Dormir No 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 Pero Dormir Ahí Cuenta Vamos a ver A quedar A la herve Vale Pues Tres Nada más Tres trocitos De carne Rostiza De esta Vale Pues ya la tenemos Ahí Vale Pues venga De comida Entonces Tenemos Tres Rostiza De esta Y cubetas Tenemos Cuatro Suficientes Venga Vámonos Vámonos Hace La misión Tenemos Que hacer Cuarenta Troncos De eso Cortar Cuarenta Trozos A ver Tenemos La lanza Así A ver Si Por el Es Es Que me he dado Cuenta También De otra Cosa Que tú No Puedes No Me Ya no sé Que sea En tu casa A la Fuera De tu casa No te deja Vamos Creo yo Eh Ya tu momento A ver Creo que no te Creo que no te deja A ti A ver Un momento Vale El esquema Tecnológico No está A tu momento No hay Suficientes Recursos Para una Fogata Simple Vale Me piden Que te pedía Para fogata Me piden Palos Tenemos Cuanto Tenemos Trece Palos Vale A ver Voy a probar Una cosa No Esto No Coño Un palo A ver A ver Vamos a ver Bogata Pues esto Aquí Así Si me deja Vale Vale Perfecto Vale 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 Pues entonces Si Entonces Intenta cazar animales Por el camino Estamos bien No Está muy lejos Con Cerca del pueblo Donde vamos Allí hay animales A ver Si ahora Tengo cuatro lanzas Lo suyo Que te pusiera El número De lanzas Que tienen No te pone El número De lanzas Y está lloviendo Y qué temperatura Hace 14 grados No sé Si Al mojarte Al mojarte Y el frío No sé En qué te afecta Si te vas a la vida O tienes más hambre Eso todavía No he llegado No lo he controlado Yo Pero aquí Tenemos Era No Hierba de San Juan No quería Esto Z Un hongo De pino rojo Vale Vamos a poner Unas cuantas Los palos No quiero Quiero la seta La seta Joder Leches Lo que yo decía Aquí en las planadas Donde nosotros Vamos a construir Nuestra casita Vale Nuestra aldea Entonces Aquí hay muchas Setas Hongos Y demás Tenemos Tenemos palos Bueno Está bien Está bien Puedes mirar Piedras Piedras O sea Que hay recursos Por aquí El único Inconveniente Como ya Mira Setita De esta Leches No me doy cuenta Tío Vamos a poner Y todo Quieto 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 Mierda Qué mala Qué mala puntería Lo ve Ahora A ver Donde Hasta aquí Aquí Vale Quieto 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 Allá Es que me ve Tiene que acercarte Despacio Y por atrás Venga Si lo cazamos Estamos desesperados Pasamos Pasamos Unas hambre Y unas calamidades Tremendos Me va a ver Me va a ver Hay que ir Mátalo No muere No muere Tío Mira Mira Me cago la leche Que no muere El cabrón Ahora ya Madre mía Pero si le he metido Con tres lanza Y no moría El cabrón Aquí tienes que pegarle Bien Venga De eso Llamo Por lo tío Que no moría Oh Vale Nos ha dado Cinco de carne Y tres de cuero Y las lanza Que tenía Donde están No Donde está la lanza Porque tenía clavar Algunas cuantas lanzas Por esto Lo que yo te digo Que es que no ve Un carajo Tío Vamos a coger la zeta Donde está Tío No 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 veo A mí la lanza De madera De madera Allí Allí Tengo dos lanza De madera Me lo pone Allí Tío Hostia Cansa También se gasta Nada La estamina Cuando hago eso Sí Tío Donde Aquí Vale Hostia Qué bueno Esto Tío Vale Vale Pues cuando tenga La habilidad Mejor Todavía Vale Venga Pues ya tenemos comida Eso es muy bueno Es que yo La otra vez Intenté Coge Hacer una fogata En otro lado Y no me dejaba Era por el sitio Tío Vale Setas Lo que vamos a hacer Es vender Estas setas Se las vamos a vender Aquí al colega Este Que nos dan bastante Vaya con los palos A ver Los palos Los voy a Los voy a soltar Porque los palos No me hacen falta Ahora mismo Para nada A ver Aquí 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 Lo suelto La paz Y la paja Ah bueno Las paja Para las antorchas Bueno Para las antorchas Y las piedras Para los hachas Vale Carne Rostiza Carne Tenemos Y va a ver Yo Ahora no me acuerdo No sé Qué iba a ver Sinceramente Ah vale Sí Cuánto Por ejemplo Por ejemplo Las setas Y eso Nos da Es que nos dan 13 Precios Nos dan 3 de oro Por cada una Sabe Ahora mismo Con el hongo Sombrilla Este 3x7 21 de oro Tenemos que hacer Dinero Sabe Pero venga Vámonos Hacer Que se está Enlargando Esto mucho Tenemos para comer Nosotros Unas cuantas Venga Vámonos Mira Aquí tenemos Otra Que Esta es Venenosa Creo Esa hay que soltarla Ya Porque te la come Sin querer Y Donde está Esta la seta Venenosa Fuera Esa es Venenosa Esa no Se puede comer Bien A ver ¿Dónde está Vamos bien? Si Un poquito A la izquierda Si lo tengo Y en la Arriba Tío En la brújula Así Vemos otro Y cazamos Otro Otro cierre Otro ciervo De esto Sabe Que no nos Vendría mal Por aquí Por aquí Tiene que haber Viervos A ver Míralo Allí hay uno A ver si trincamos A este Y con eso Yo creo que ya Tenemos para hacer Pero a ver si le doy Bien tío Porque le metí A tres o cuatro Ya he cazado Yo incluso Pura de cámara Que estuve jugando Mierda que me ha visto Peche Es que quiero apuntar Bien Para va a plantar Para el otro Peches Ah que está aquí Que está aquí Está mirándome Lo otro Otro Que está De espalda Vale 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 Hay que ser más rápido Pues si no Entonces Vale lanza Para acá Hemos recuperado Una Esto es una gama Tío No A ver cuánto me da Este es más pequeño Eh No si era una cría Cuatro de carne El cuero también Se lo podemos vender Aquí a la gente Esta Y de lanza Cuánto nos queda Nos queda Nos queda una Nos queda una Nos queda una Y con una No lo vamos a matar Vamos a intentarlo Pero paso de talamas árboles Nos vamos al pueblo ya Este es un buen Este es un ciervo Grande Espérate A ver cuánto me da Esta bedul De para acá Vale a ver Un tronco Ah pues Pues sí que A ver Me da nada más Que me da nada más Que en Paso de la seta Donde están Donde están Me da nada más Que dos troncos Los abedul No me están Pero a Mira allí tengo Esperate Eh Dos nada más Acá lo he cogido Tengo tres Y todo Agachate Es que este Este sí El otro Es una gama Es un ciervo Más grande Me supongo Que dará más carne No Pero ahora Falta más flechas Para matarlo Mierda Mierda Pero estaba ya mal herido Estaba mal herido Ya Vale nos ha dado Cinco de carne Por lo muy A ver Había otra lanza Por ahí Mira ahí Ahí hay una Vale ahí hay una Ya no caza más Venga ya Yo creo que está bien Por ahora Tampoco hace falta Coger Y matar Y extinguir Aquí a todos A todos los animales Hay que coger Matar lo suficiente Y coger lo suficiente Para sobrevivir ¿Ves como vamos? Porque son ya La una Ya venga Hay que hacer la misión Pero bueno Y de agua Como Como estamos Pues de agua Tenemos la cubeta En cuatro Hostias Teníamos que haber cogido Porque de aquí Nos queda un poco Nos queda un poco Lejos el río Pero suficiente Yo creo que para llenar Para llenar esa barra A ver dónde está El tío este Está aquí Vale de momento Vamos a este de aquí Vale Este vamos a coger Y vamos Me enseñame las mercancías Y vamos a venderle Vamos a venderle Que a los palos Podríamos haberse los vendido En vez de soltarlo A ver estos palos Tenemos nueve Vale pues se los vamos A vender Vendemos todos Y nos dan nueve No a ver Tenemos 45 Y 9 54 Perfecto El cuero Vale que vale 2 Tenemos aquí 24 También se lo hemos vendido Hacemos dinerito aquí El hongo este También se lo vamos a coger Y se lo vamos a A vender todos Venga Y la Porque por aquí Hay muchas Y esto también Se lo va Se le vendemos Toda la paja No lo vamos a quedar La carne rociza Por supuesto La carne Sí Por supuesto Y yo creo Que ya está Vale Sí Bien Tenemos El hacha de piedra Está ya O sea Va a morir Ya Y tenemos Mucho peso Tío Tenemos 17 kilos De peso Es son las lanza Las lanza de madera Vale pues Bien Pues Oye Tenemos la misión Hecha Sí Sí Vale Es que estaba Se ha desactivado O qué Escapesar Y seleccione A esta Ahí vale Está pues Aquí Vamos a coger Y vamos a dejar Las lanza A ver En la casa Del tío Este Es esta Vale Esta es la casa Del tío Bueno pues Que no se me pierdan Aquí justo Vamos a dejar Y vamos a soltar Las lanzas Vale Para que no nos Ocupen A ver Esta 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 Y esta Vale Ya hemos bajado Bastante Ahora necesito Tirar más cosas No sé por qué Tengo tanto La carne La carne Que tengo 14 Tenemos 14 De carne Vale Las piedras Las vamos a soltar También Ahí Y la paja La paja También Vengan Vamos a soltarla También Vamos a tirar Todo lo que podamos Porque Que Que la carne Fíjate Lo que ocupa Vale Esto no podemos Soltarlo Antorcha Hacha Y cuchillo Vale Pues tenemos Que ir así La hierba De San Juan También La vamos a soltar Vale Soltamos Todo aquí Y aquí Lo tenemos Lo tenemos Ahí chequeado Por si acaso Tenemos que Cogerlo Cuando nos vayamos Vale Lo que vamos a hacer A ver Que hago Tenemos que beber Bueno Lo primero Vamos a beber Vamos a beber Vale Y esto lo tenemos Llego Y ahora Bueno Si Vamos a comer También un poquito Para empezar El trabajo Vale Esos tres Y nos quedamos Estacando Estas 14 Aquí Para hacerlas Luego Venga va Nos ponemos El hacha Que se va a romper Y hay que buscar Pinos ¿Eh? Pinos Porque los Avedud Es mejor Que los Avedud Avedud Este Avedud Estos son Los pinos Para que los pinos Dan tres troncos Y los Avedud Le dan Dos Por lo menos Lo que yo he visto Vale Uno por ahí Pero Ya se me ha Roto Venga A ver Fabricación De hacha No hace falta No hace falta No hace falta La piedra Y los palos Vale Ya lo ves Tú como Vale Tenemos aquí Las piedras Que tenemos Dos Y palo Habíamos soltado No No Para eso Se coge Rápido Venga Teníamos Seis Creo No hace falta Cuatro Vale A ver Espérate A lo Yo creo que ya podemos Venga Vale Creamos el hacha de hierro Y nos lo ponemos A ver El hacha de piedra No lo ponemos en el uno Vale Venga Están los pinos Venga Los pinos Pino Pino Espérate Tenemos aquí Esto Vale Uno Dos Y tres Se ven De dan Tres Vale Por los pinos Se dan Tres Un golpe Y dos Golpes Y ya está Ya tenemos Los tres Troncos Vale Vale A ver Esos son Abedules Más pinos Pino Estos son Pino Creo No Acá encima Estaría bien Que si te cayera Encima Te hiciera daño Eso no está Simulado Es más real No A ver Tres Como vamos De peso Venga Seguimos Aquí también Ves la hora Porque este tío Son las 15 y 37 A las 7 de la tarde Se va a la hoguera Y un poquito más tarde Se va a asobar Sabéis Ya no te Ya no lo puedes molestar Ahora mismo Creo que están Sobre todo Por las mañanas Poder Vamos a leer Por las mañanas Eso está en el campo Y tienes que ir Hasta Claro No queda más lejos Lo suyo Es pillarlo En la hoguera No tiene que andar Tanto con los troncos O pillarlo En la casa Pero antes De acostarse Ya no podemos Ya no podemos Coger más palos Lo ve El tío Lo ve Lo tenemos Casi 100 metros Sabe Está ahora mismo Está en el campo Entonces ¿Qué es lo que hago yo? Lo que he pensado De soltarlo Esta es su casa ¿Vale? Esta que es la primera Entonces yo los voy a soltar aquí Y lo voy a soltar aquí dentro Porque no solo suelta ahí Y ruedan los cabrones De los palos Entonces Cogemos Lo soltamos aquí Y lo vamos a Lo vamos a apilar aquí ¿Vale? Todos los trozos estos de madera Aquí Lo soltamos todos aquí Tenemos 8 Y los palos Igual Los palos también Los vamos a soltar Y los vamos a Los soltamos aquí Y lo dejamos Mira que bien Ha quedado ahí Los apilamos Y cuando tengamos los 40 Se los entregamos Porque si tenemos Con el peso que tiene Que llevamos Tenemos que ir hasta allí Hasta el campo Donde están cultivando De estas 100 metros Volver Cortar Llevarles otra vez Bueno Pues entonces cacate Y si vemos que se nos hace tarde Pues Como los tenemos ahí apilados De ahí no se van a mover No se lo lleva nadie Así que cogemos Y nada Si vemos que no es Ahora vamos a casa a dormir Que lo ves Por eso decía yo Que Por eso es lo que yo decía De hacerme una casa Aquí cerca de las aldeas Donde está el otro Vale Aquí me sueltan Hacerme una casita Porque así Si tengo una No tengo que ir Hasta allí A la casa Otra vez A ver No se yo cojo Y Lo que pasa Que pase La casa Ahora necesito Pero no Es que claro Tienes que andar Andar Y andar Bueno Puedes dormir También en las hogueras Es verdad Que puedes dormir También en las hogueras Sí Ah pues lo que haremos Ahora cuando terminemos El día Hacemos una hoguera Dormimos Y listo Para pegar más pinos Más pinos A ver Venga Hostia Mira como se ha quedado Tío El cabrón Se ha quedado ahí Hola Vale Vale El cabrón Como se ha quedado Se había quedado ahí Apoyado en el otro árbol Tío Eso 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 está muy bien Eso es realista Porque tú En la vida real Para tu talar árboles También tienes que mirar En qué dirección Corta En dónde cortas Para ver Que en dirección Cae Y todas esas cosas No estaría bien También Que lo simularan Lo ves Tú Si acaso A lo mejor Tú tienes que tener cuidado Porque Por él Prometen Nosotros Tenemos una casa Allí Estaría bien Que tú pudieras Coger Y tuviera simulado De que tú Si tú pegas el corte De este lado Y tú pegas el corte Aquí De este lado El árbol Va a caer Para allá Y si cae Encima de la casa Y que se rompiera La casa ¿Sabes? Y entonces Claro Tú Ahí tu reputación Pues Eso estaría bien ¿Verdad? Una idea A ver Chicos ¿Eh? La empresa Esta Que Como se llamaba No me acuerdo Tóplice 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 Producción Tomar notas Para las actualizaciones Estaría bien Sabes ponerlo Más realista Sabes dónde Cortas Y cómo cae Y como que te cayera Encima Al árbol Claro Que te cayera Encima Y que te hiciera Daño No Estaría bien Y lo que yo digo De dónde cae Si tú Claro El árbol Cada que Se la destruye Pues La reputación Te bajaría Y esas cosas Estar y lleno Eso estaría bien ¿Verdad? Contra más contenido Tenga el huevo Mejor Bueno Vamos a soltar Aquí Aquí tenemos Cuánto eran Once Aquí tenemos Once Vale Eh A ver Tenemos Once Y aquí tenemos Doce Para esto Que nos Soltamos Ok Once Y doce Tenemos 23 Casi Imposible Que nos De tiempo Lo es Esto Que tuvieras Cuidado Para que No te Caiga Encima Porque Si no Que te Bajara Te bajaba La vida O algo De eso Estaría Bien Estaría Bien A ver Otro Y donde Está El otro Tenía Que Tiene Que Haber Otro Aquí Ahora Es Con la Siete De la tarde Van A Vaya A Este Ya Está En la hoguera Esto Ya Está En la hoguera Hasta Allí La Pero Lo Ve A ver Cuánto Está Si Ya Está En la hoguera Ya Pronto Dentro De Una Horita O Dos Se Y Otro Toque Ahí Dos Aquí Deja Aquí Venga A lo Malo Que No Podemos Lava Yo No Sé Si También Puede No Creo Que No La Pilas Está La Bañera Nada Más Que La Puedes Colocar En tu Casa Eso Si No Te Puedes Lavar Lo De Los Demás Vamos Hombre Buah Ahora Venga Me da Tiempo A Uno Más Venga Otro Más Puedo Venga Venga Vale Suficiente Este 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 Tiene Al Un En 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 La Casa A A 19 Está En La Casa Ya Y Seco No No Está En La Verá Todavía Está La Verá Para Para Entonces Cuántos Tenemos Aquí Aquí Eramos 12 Y 11 23 No Vale Y Tenemos Aquí Ahora 23 Y 11 34 34 Chicos 34 34 Chicos 34 Nos quedan Nos quedan 66 Dos árboles Dos árboles Dos pinos De esto Venga Y la terminamos Venga 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 Va Portalo Bueno Vale 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 Venga Polines Encima No veo Ya Un Carajo Bueno Se puede Es el de Ya Venga Otro Pino Otro Pino Otro Pino Eso No Son Pino Acaba Con Los Pinos Tío No Me joda Allí 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 Bueno Ahora Me cansado Venga Que Se va A Costar Hostia Venga Cráete De ahí Me cago La leche Cago La leche Me cago La madre Que me parió Tío Joder Tío Buah Ahora me he quedado Sin hacha Se gasta Muy pronto Tío A ver Tronco De madera Tronco De madera Ahora no tengo Piedras Si ahora Ya no Ya no Mira aquí Tengo uno A ver Nada Es que se nos Ha acabado La antorcha Y se nos Ha acabado Aquí ya no Tengo más Piedras No tengo Las lanzas Y la rama No No tengo Piedra Joder Si estábamos A punto De acabar Ya que mala Leche Tío No pasa nada Venga Cogemos Y Vamos a hacer Bueno Espérate Y se puede Ahora puedo Hacer la hoguera No hacían falta Malos Palos Palos Teníamos Palos Aquí No Sobra Podemos Echarlos Palos 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 Venga Es que no Los veo Venga Joder Tío Donde están Los palos Tío Estaban Por aquí Ya me he quedado Pillado Ya me he quedado Pillado Chavales Ya me he quedado Pilla Me cago En la madre Que me parió Tío Ya me he quedado Pillado Esto es lo malo Como no Como no guardes Tío Ahora tengo que repetir Otra vez Tío No venga No me jodas Tío Nada Me he quedado Pillado No es que llevo Mucho peso Creo Llevo mucho peso Pero te esperaste Es que llevo Mucho peso Creo A ver Es que llevo Mucho peso Chaval Poño Que lleva Mucho peso Tío A ver Está aquí El tío No se no es Vale Venga Vamos a coger Vamos a hacer La lumbre La fogatita Aquí Vale a ver Si ya veo Donde puedo Hacerla Es que aquí No me deja Lo que yo te decía Que aquí No me deja Hacerla Tío Aquí Aquí Es que cerca De su Provena El camino No te deja Aquí Aquí mismo Tío Hostia Pero No tengo Antocha Para encenderla Me cago La madre Que parió Tío Venga Hombre Si es que aquí No hay paja Tío Es que no tengo Antorcha A ver Ya 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 Se empieza A complicar La cosa A ver A ver Vale Si Me Venga A por la madre Que parió Vámonos al agua Hombre Vámonos al agua A ver si es un cojo Allí Que necesito Paja Tío No pues esto Como se complica La cosa Aquí es que Hay que estar Preparado Para todo Si no Entonces Aquí tenemos El agua Uy uy Se oyen Para ir Cosas Son Cielos No pasa Nada Pero los Jabalistas Te atacan Creo Y si son Lobos Ya no te digo Nada Venga A ver Si así Tenemos Junkos Por aquí Sabes Ya de paso Bebo Llenar La cantidad Si Puedo llenar La cantidad Como la tenía No 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 Tengo Tengo No No Tengo Llenamos La A ver Vale O llenamos La cubeta Venga Donde Está El agua La tenemos Aquí Espero Que haya Espero Que haya Junkos Por aquí Sabes Si no Necesitamos Que es lo que nos hacía falta Para la antorcha Vale Palos Y paja Vale Palos Tenemos Lo que nos hacía falta Es 10 de paja Mira vamos a beber ya Bien A ver Ahora paja Sabes Mira lo Lo que yo decía Ahora aquí no hay paja A ver A ver Aquí hay Y si Si Venga Dos 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 Nada más No hay más Por aquí Venga hombre Joder Pues hay poco Junco Por aquí Vale Dos Cuánto Cuánto era Dos 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 Un Un Uno Y dos Venga Venga va Venga antorcha La colocamos Vale Espérate Ya que estamos aquí Vamos a llenar La cubeta La tenemos aquí La vamos a colocar En el cuatro mismo Y Tanto Sam Vale En herramientas Tenemos No tenemos No tenemos No tenemos hacha Tampoco Vale A ver Sacamos el cuatro Y vamos a llenar Aquí el cubo Para ya lo tenemos Llenos Venga 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 Que tenemos Que encender La fogata Para asar La carne Que tenemos Comer Y dormir Pues mira Mira Esto lleva Aquí algo Y lanzan No tenemos No No hay Un arma Ninguna Como salga Para aquí Algún lobo O algún Oso Algo Aquí Nos va A comer El culo Y no vamos A poder Hacer nada A ver Izquierda Paso de Parama Coger Seta Y Mierda A ver Con la carne Que tenemos Yo creo Que no da Suficiente Para subir Ese hambre Que tenemos Que tenemos Que tenemos Más hambre Que vamos Eso es igual Que la familia Esta que me estoy Acordando del chiste Que la familia Esta de Gitanillos Y tal Una chabolilla Que Los pobres Pasan más hambre Que nada Estaba allí La chabolilla El padre Ahí Y los El niño La mujer Y tal Se levanta El padre Y tal Abre la puerta Con todo El pijama Roto Por aquí Abajo Y se le sobresalía Ahí Las cosas Y coge Y le dice El hijo Papá Eso De ahí Que es Te pone Hijo Estos son Los cojones Y dice La madre Anda También La educación Que le das Tú al niño Y se sigue Que le diga Que son los huevos Para que se los coma Un poquillo malo Pero bueno A ver A ver A mirar Una lanza ¿Dónde está? ¿Dónde está? Odea Tenemos aquí Lanza de madera Y estas lanzas Tío A ver Aquí Vale Y la otra ¿Dónde tenemos La hoguera Tío? Está por aquí A ver ¿Dónde está? Ahora no me acuerdo Dónde está Ya 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 La hice Por aquí La hice Cerca del Camino Un poquito Más Arriba Pero Más cerca Del pueblo No Mira Creo Que allí No Mierda Leches Ahí Ahí Vale Aquí Aquí Está ¿Dónde está? Ahí Aquí Vale Vale Venga Vale Chicos Venga Vamos 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 A ver Cómo era esto Ahí La carne Rostiza Le damos A la R Y la hacemos Hacemos las 14 Claro Venga Bueno Pues Cuánto tiempo Llevamos Ya De 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 Llevamos Ya Una Hora Y Una Hora Y Diez Bueno El domingo Hoy No No Hay prisa No Hay prisa Bueno Ahora Comemos Un poquito Dormimos Y luego Ya Lo Pasan No Podemos Hacearnos Pero Bueno Y Cogemos Y Terminamos Ya Esta Misión Venga Chico Pero El vicio El vicio Llego Ya Una Hora Y pico Vale Venga Hemos Terminado Vamos A comer Aquí Carne Espero Que no Está Comestible Está Cocinada O sea No Creo Que Me Ponga Malo No Sé De Una Indiección O Algo Y De Agua También Un Poquito Venga Listo Estamos Para Dormir Venga Dormimos Y Listo Muy Bien Estamos Saciados De Hambre De Sed Y Vamos A Terminar La Misión Del Colegue Aquí Tenemos A La Mujer Y La Hija A A Ver Bueno De Palos Comandamos Palos Llevo Encima Palos Ok Que Diga Troncos De Madera No Y Donde Están A 20 26 Y 12 38 Nos quedan Dos Venga Nos quedan Dos Palitos De Esto Hostia Tenemos Que Espérate Ahora Tenemos Que Hacer El Hacha No No Tenemos No Teníamos Hacha No No Para Hacha Que Nos Hacía Falta Dos Piedras Tierra Dos Piedras Y Palos Palos Y Palos Palos Tenemos Vale Ah No No Tenemos Los Palos Así Está Aquí Vale Palos Tenemos Necesitamos Dos Piedras Palos 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 A la Verastura Es que Las Piedras También Tío A ver Aquí Hostia Una Pluma Vamos A cogerla Son Plumas Tío Con Eso Para Que Para Hacer Vale A ver Palos No Piedras A ver No sé Si he visto Por aquí Algo Que Mal Se Ven Las Piedras Eh Que Ven Fatal Fala Bien Vaja Que Aquí Hay Y Hay Una Venga Otra Martín De Deberían Haber Juntas Esto Es Aquí Venga Va Ahora Hacemos Venga Hacemos Esto Para La Jodida La Misión Esta Se Está Haciendo Eterna Tío A A ver El Hacha Vamos A Ponerla Aquí Y Las Lanzas Espérate Espérate Si nos Quedan Vamos A Ponerla Por Si Acaso A Ponerla Aquí Venga A Venga Da Igual Ahora Nos Quedan Dos Sabes Una Betul De Esto Ya Su De Cortarlo Ahora Vale Venga Con esto Ya Está Venga Terminamos Pero Ahora El Tío Es Que Está Allí Ah No Está Aquí Está Aquí Está No Está Allí Está En El Campo La Hija Como Coño Ahora Fíjate Ahora Para Lle Joder Mira 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 Esta El Baile Que Se Haciendo Ahí En La Fogata Mira 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 El El Baile Que Se Está Pegando Aquí Encima La Fogata Es El Book Vamos Hace Una Cosa No Me Voy A Guardar Tío Voy A Guardar Ya Ve Autoguardado Caer No 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 Aquí Estamos Guardando Espérate Bueno Estas Si Es La Dos La Dos En La Que Yo Estoy Vamos A Sobre Escribir Ok Vale Está Bien No A De Cargar Si Esta Esta es la buena La 2 La 002 12 y 53 Ok Venga Porque no me fío Porque Es un juego Que está ahora mismo En acceso anticipado Es una alfa Y demás Y son los juegos Ya terminados Y completos Y fallan Está mucho Mirar Los animalitos Que tienen aquí Que guapo Lo tiene Esto hay que tomar nota Para nosotros Crearlo también Tenemos una aldeita Así que lo construyo Pero hay que vayarla Porque si no Los lobos A ver Este no es Este no es Es este de aquí Vale Tenemos en legal 40 troncos Venga Aquí trabajando Ven para acá Toma Vale Hemos entregado 14 Venga va A recoger El hacha Tenemos que subir Esa Repetación Vaya Vaya Tela Vaya Tela Mariner Hostia 26 No podemos Aquí también Debería Tener la opción De poder Coger Y de A ver De poder Coger Los que Es que Todos No Bueno Vamos a Vamos a Soltar Tenemos que Llevar Como mucho Dos 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 O por Ahí Son 26 Pues Vamos A llevar 10 A ver Tenemos Que Soltar Uno 16 Vale Ahora Llevamos Bueno Llevamos 10 Venga Baja Podemos Llevar Alguno Más Poder He Soltado El cuchillo Bien A ver Vamos A soltar Entonces Solo 10 12 Vale Vale Os ha quedado Mira como os ha quedado De esa Ahí Estamos Sin Lavarnos Ni Nada Nos Tiene que El Sobaco Vamos después de estar cortando todos los pinos que hemos cortado y todo 3.500 una oveja de esta sí tenemos seta para venderlo parece tenemos algunas setas por ahí o alguna cosilla podemos venderle y sacar dinerito como nos hemos comido toda la carne pero tenemos alguna seta por ahí no pues no tenemos que la fama ese no es así vale venga vamos a venderle aquí no vamos a quedar con eso a ver si hay alguna cosa si no hay palos no para venderle bueno legal legales de estas lanzas de madera porque no están tengo peso que no debería de llevar vale entonces le llamen de ésta y tenemos 121 y 126 perfecto vale porque tenemos más lanzas en la puerta de su casa que dejamos allí y ahora cuando volvamos de camino pues y en cuanto me quedan me quedan 12 no los 12 que me quedan aquí ya está pero con estos 12 ya acabamos la misión y otro que se ha subido mira mira si este baile es nuevo este baile yo no lo conocía en cómo se baila esto tío yo guapo lo hay de que tiene aquí estos aldeanos esto no yo no conozco su baile y abajo a ellos tienes que ser que más lejos te está trabajando aquí estamos en otoño ahora en invierno a ver si ya nosotros cogemos y vamos a hacer un vale perfecto a ver qué dice ya no te arrepentirá habla con matilda la vida será la mujer no duro algo en el aire espero que sea lo que estoy pensando en la comidita y el tomado está vacío me duelen las manos vale venga no tenemos que hablar con la matilda y ahora no supongo que nos dará comida o algo esta es la que está bailando a no esta es la más hasta la matilda a no donde está la matilda tía eso que es ya que es un lobo tío es un lobo colegas hostia es un lobo tío te cago en la leche han venido los lobos tío no la lanza la lanza son lobos tío que hacemos tío defendemos aquí a esta gente o que son lobos a ver las lanza de madera son lobos no está la matilda solo le estaba mordiendo el culo a ese donde está se lo han cargado ya o que no venga pasa para los vales matilda no está la matilda tío de dónde está la matilda está dentro de la casa está dentro de esto aquí está cosiendo tío venga a ver debes estar casi muerto de hambre después de todo ese trabajo duro aquí una abundante opción potaje tío y un poco de sopa bueno bueno está mal no está mal bueno eso es un secreto de familia debería darte vergüenza sin embargo gracias por la comida venga va vale perfecto entonces ahora tenemos aquí bien 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 nos ha dado un buen potas vea te una sopita una sopita calentita 35 de nutrición y potas de 30 vale vale perfecto perfecto muy bien muy bien bueno pues nos vamos venga no ya hemos dicho que no vamos a robar nada más porque tenemos a ver teníamos tenemos todavía ciento joder menos que tenemos a ver a ese número rojo menos ciento todavía ciento seis cinco veces como a ver cómo coño vamos a subir el lobo mire mira está ahí está ese es el lobo el puto lobo tío que me ha pegado un bocado mamá seré que lo parió pero si iba con el tío este y no lo hacía nada el tío el cabrón como a mordido es lo más que no me ha quitado demasiado tío ahora pues venga qué cabronazo el lobo pero no lo hacía nada el aldeano no lo hacía nada nos ha dado a tres de carne nada más pero la piel si me ha dado pues la piel se la vamos a vender aquí a la matriz a la matilda nos daba la matriz 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 ahora hasta aquí enseñame tu mercancía hostia tiene de aquí todo en timbra botas capuch tiene una gorra tío 150 la madre que me parió una mano una manguera como los pantalones sombrero ya que está la costurera pero fíjate si vale caro todo esto o hilo de lana alianza tejido de lana comida tiene no tiene ropa en un bolso y tiene para construcción tiene hilo y todas esas cosas bueno venga vamos a venderle nosotros esta pluma yo no sé esta me la voy a que yo no sé no lo sé los palos se los vamos a vender vale y la piel también y la pluma yo no sé si me hará falta para alguno es que esto jugó algo raro que he cogido que no quiero yo no de momento no se lo vamos a vender sí ya que tenemos comida pues y tenemos hay setas por ahí cerca de esto se lo vamos a vender también todo esto nada esto nada y esto nada aquí nada de aquí nada y aquí las lanzas nos vamos a quedar vale tenemos cuatro lanzas vale venga pues listo cuánto cuánto dinerito tenemos 146 pavos bueno porque estamos haciendo el dinerito que que va venga vámonos vámonos ahora tenemos que ir a hablar con el tío este que este está aquí en el pueblo principal al no el costo viano si tenemos que ir a costo vio a costo vio a hablar con eso hostia el lobo tío me cago en la leche pero yo creía que lo que sea un perro del aldeano o algo que no buscaron no lo hacía nada de no no lo hacía nada y sin embargo a mí me ha pegado un bocado el cabrón que no vea no pero más que llevan a lanzar la mano sabes vamos a cazar un poquito esta es una zona de caza aquí al lado del pueblo a ver cómo se llama este pueblo tío en de nica no en de nica vale hay que hablar de de nica hay buena caza por aquí que no queda muy lejos de donde yo quiero hacer la aldea a ver bien venga vamos a cazar un poquito tenemos tres de carne y tenemos la sopa y el estofado en el potaje ese que no va a preparar a matilda y ahí hay uno no es que el juego se ve muy oscuro es 111 es que no sé si eso es y donde estoy apuntando no eso no es nada creo yo no es nadie no me voy a por acá no me voy a para coger setas no hay ahora que no vengamos a con alguna que viene bien para vender las tío aunque no me las coma a ver el puto lobo tío a ver aquí aquí hay aquí arriba este lado del camino tiene que haber mirar hoy hay uno y hay otro no te vayas me ha visto en la leche dónde está casi me quito el peso de encima con las lanzas dónde está no lo veo a lo mejor lo tengo por aquí al lado pero es que como se ve tan oscura la pantalla mira ahí tengo uno no sé no para que estén este no es un ciervo pero bueno es podría ponerle a ver podría ponerle el puntero en sí que eso no es que es es un zorro o algo o qué quieto vale ha caído es una es tío un zorro de un zorro y se ha jodido la esto no sé o no no está aquí está aquí o no y la se rompe la lanza no se acierta se rompe 10 y matas al bicho se rompe es eso que no está otro zorro tío a dejarlo que salga salido poder cuántos animales pero bueno no nos hace falta hay que vamos a cazar lo lo imprescindible sabe y dejar joder tiene que dejarlo pulsado vamos a cazar lo imprescindible para comer y subsistir y tampoco hace falta pasarse venga va nos ha dado dos más de carne y tres que teníamos del lobo y dos de piel o algo de eso no ha dado vengámonos a hacer la otra misión y vámonos a lavarnos un poquito que hay que lavarse y sí que influye en el huevo que si no te lavar luego después de la reputación te va mal que sale ahí abajo igual que cuando sale que estás intoxicado o te sale también circulito marrón y creo que es la reputación donde te afecta y por aquí por donde vamos a hacer nosotros nuestra nuestra aldea vale cerca de por aquí y si por aquí es por aquí en este conjunto a partir de este conjunto de aquí de pinos aquí vamos a hacer nuestra aldea es más cuando me pide para casa me piden seis troncos de madera ahora corto un par de pines vamos a colocar los cimientos de nuestra aldea por aquí tenemos muchas setas tenemos caza y arriba tenemos baja y en joder cómo se quedan los putos árboles ya tenemos recursos por aquí piedras también creo que hay por ahí vale venga bien aquí al lado del camino aquí fíjate si queremos aquí una esplanada suficientemente grande bien aquí la idea que yo quiero vale escoger no hay no es la idea es coger y colocar a ver las puertas como están está así bien dónde va la puerta aquí para base y la puerta siempre te queda de frente vale tenemos aquí al lado del camino aquí tratar las piedras aquí están las piedras vale este es el sitio adecuadas colocando una aquí colocamos una y luego otro y luego para un jardín me caeis vale la puerta la podemos hacer mirando para allá luego colocaré otra al lado otra al lado otra al lado y luego enfrente colocaré otras aquí otra hilera de aquí un poquito alejado más o menos ya veré primero de una hilera con su con su terracita su porsche y luego se acaso ya haré enfrente otra hilera con su terracita y su porsche y luego después pues el granero y eso pues irá por ahí atrás los cultivos también por ahí atrás y luego pues bueno ya hemos colocado a ver aquí en el mapa tenemos a estar aquí más o menos donde va a ser nuestra aldea en la mitad de todo y tenemos recursos por aquí lo ve nosotros no venimos aquí vamos a beber agua ya que estamos aquí pues tenemos aquí junco fíjate si tenemos aquí un poco para aburrir este water como que water eso que es water agua igual para caro water de bebé coño bueno pues ya hemos colocado los cimientos donde va a ser nuestra aldea es lo que te digo que aquí necesitan que sea un cacho mula tío un caballo un caballo tío caballos hay que poner porque si no esto desesperante y no está fuera de contexto porque en esta época a caballo claro que hay que acabaría ya que no es nada no estoy diciendo ninguna locura vamos bien lo vamos a un poquito en línea recta no siguiendo el canal a eso del camino colocando cogemos algunas heridas por aquí para vender o para comer vamos a tener a lanzar la mano porque no me fío y no palo no hace falta pero bueno es que tenemos un montón de recursos cerca de nuestro venga ya pero un montón de recursos cerca donde yo quiero la aldea donde nosotros estamos no hay no hay setas no cuando al principio en el pueblo es en costo vía hay setas yo no he visto tío tienes otros recursos pero setas no bueno hay que andar un poquito para acá tampoco está tan lejos pero vamos que no hay setas y eso yo no he visto bien venga bueno ahora lo primero que vamos a hacer va a ser lavarnos para hablar con el hombre este para que no nos huela el sobaquillo pegamos lavando un poquito con la lanza y todo nos lavamos la lanza siempre la mano y vamos a preparar la carne también la fogata la tenemos aquí la tenemos hace una vez guardamos algo podemos guardar las lanzas que ahora no los vamos a utilizar o la guardamos en el baúl o la soltamos aquí al lado de casa porque no yo creo que no se estropea esto no se estropea bien a ver esto de aquí la lanza de madera soltamos 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 y alguna cosa que podamos guardar la piel por ejemplo la piel y la pluma la pluma la vamos a guardar el palo lo vamos a lo vamos a soltar la piel a lo mejor si se estropea esa la piel no la piel la vamos a vender la y de comida de comida que está pesando mucho hecho vamos a guardar o la sopa esto lo soltamos ahí va la hora de casa y ahora esto sí que vamos a guardar aquí no sé cuánto peso tenemos nos llega si le vamos a guardar aunque sea la sopita la vamos a guardar aquí dentro vale la hierba de san juan por si acaso nos intoxicamos bueno no pesa mucho la cubeta y la carne vale todo bien por aquí y de aquí pues esto aquí llevarlo encima siempre la antorcha del hacha y talas y de ropa lo vale venga pues cuánto tenemos de peso 9 kilos bueno venga va vamos a espérate vamos a ver la trampa vamos a ver la trampa que me supongo que habrá algún conejito por aquí donde está a pomis y que tenemos setas aquí aquí y ahora creo ya que ya sea la trampa se acabó y ya se acabó la no ha dado de carne no sé si seguir preparando aquí la trampa si no ponemos otra ahora ponemos en otro lado que está de yo creo que aquí es suficiente está bien trampas para conejo tenemos que coger palos a los palos y espalos 1 2 3 4 5 era una piedra está sobre siempre que me encuentro una piedra pilló a no sé que me joda mucho la pilló y ahora la dejo la guarda en el baú lo dejó no la dejaría y fuera la puerta cuántos palomas de falta aquí aquí esto te dan más entre los arbustos te dan los palos que está lo ve los palos que están en el suelo te dan uno y pero estos los arbustos estos te dan más a ver te vea dónde está aquí y en la trampa aquí en el árbol en este o en este o en este mismo venga trampa para el árbol venga y activa la venga a nos vamos vamos a cocinar la carne y vamos a comer vale aquí tenemos las lanzas tenemos la lanza de madera y tenemos aquí que más era lo que tenemos aquí a ver lanza de madera vallas inmadura madera de ayer va de san juan joder que me canso vale vamos a guardar las piedras no bueno las piedras hay que llevar es que siempre bueno lleva un par de piedras para hacer el hacha siempre hay que llevar dos piedras encima vale venga vamos a nuestra alumbre ok ahora vamos a ir venga ahí hacemos esto era la r y tenemos siete carnes para hacer venga bajo vamos a hablar con este hombre y vamos a acabar a terminar este capítulo aquí que yo creo que ya está bien porque llevamos ya una hora y media o más vale venga vamos a comer un poquito guardamos la carne no vamos a comer o guardamos el potaje para una urgencia yo creo que si no teniendo carne de llamas pesa más pesa más la carne y vemos un poquito de beca vale vamos a guardar el potaje lo llevamos encima por si acaso el hongo este este lo vamos a lo vamos a vender porque hay mucho el hongo lo vendemos el hongo y vendemos vamos a vender la piel la pluma los palos también lo vamos a soltar de palos siempre hay mucho y las piedras necesito una piedra más quiero llevar dos piedras siempre encima el cuero y la el cuero y la piel la vamos a vender y la pluma la vamos a guardar para la pluma la vamos a la vamos a guardar vale venga vámonos qué hora es ya eso es las hostias a las seis de la tarde me vamos a hablar con este hombre ya no robó más que al principio robaba todo lo que pide todo lo que pillaba para mí la reputación menos 165 vaya de la manera este se va a costar ya pronto dónde está tiene que estar aquí dentro no está aquí en la casa no la de su casa sabe a no dónde está está en la casa vale está aquí dentro vamos a ver bueno ellos están preparados y seguros ahora como te fue en denia vale sí y creo que a ver una sencilla empalizada de madera supongo y creo que el dogoberto un hombre que no me teme a los lobos que tiene tiene 200 pavos un odre de agua bueno teniendo la de la vasija no me hace falta y lo de lino linaza tallo de lino una guadaña ya a 600 una guadaña oa chaval si es como vea una base la robo en ama a la tía ahora de noche cuando duerman yo creo que no me y vos sostengo también para venga vamos a venderle por aquí a es que le vamos a vender la piel que son lo tenemos no es mucho la verdad pero bueno y el cuero también se lo vamos a vender cuando vamos vamos subiendo un poquito el dinerito la comida no potsa cada eso no se vende y de aquí pues nada ya está fuera no tenemos nada más para vender en un momento de la llave a san juan cuando tenga la habilidad esa entonces si se las vendo porque le doy a ir al alt y con la vista esa de lince como yo digo a mira tengo aquí hongos de esto esto sí se lo voy a vender son dos por 14 el potaje no tal y cual vale 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 y esto aquí no tiene nada más escena esto es todo aquí él tiene lo que tiene todo pero una guadaña de esa yo creo que en una choza de allí ahora venga nos vamos ya tenemos que esperar a más eventos vale bien a ver misiones a mira tenemos habilidades por aquí en elaboración tenemos un puntito en elaboración esto hay que mirarlo bien a ver elaboración del conocimiento más un punto de habilidad más de actividades de elaboración artesano 10% más rápido en la elaboración de objetos de madera y piedra en el en elaborar hacha y esas cosas no y luego en costurera por ser ropa de lino y pelaje un 10% más rápido o no lo sé yo creo que se lo vamos a meter aquí no personal de mantenimiento para que hace 250 para para cocinar personal de mantenimiento cocinar opción 10% más rápida para hacer la comida y eso artesano 10% más rápido en la elaboración de objetos de madera y piedra no está bien para cuando tú crees los hachas y esas cosas o las lanzas y tal elaboración del conocimiento siguiente es un más un punto de habilidad de habilidad más de actividades de elaboración espero que tengo tengo también otro puntito aquí en en extracción tío pegamos ya estás vamos a meterle la ah no esto no era lo que yo quería esta no puedo no puedo sí leñador leñador por tan tronco ya tengo un punto de fuerza de la naturaleza pérdida de durabilidad del hacha eso está bien y luego en unión con la tierra pérdida de durabilidad de pico de pico ala bueno eso de momento no porque no lo estamos utilizando pico y pala o de que era lo que era la supervivencia tío si llegamos a los 500 puntos joder vale pues entonces vamos a meterlo de en unión con la tierra pérdida de durabilidad del pico nada pérdida de durabilidad del hacha eso sí y leñador cortar tronco y conocimiento de extracción es un punto de habilidad más de actividad de extracción son más actividad habilidad no sé si meterle ahí para más actividad de extracción o meterle es que siguientes ya son en que trocaron en el nivel 2 son 500 puntos lo que tengo que conseguir y aquí también es que necesito 500 puntos en unión con la tierra o conocimiento de extracción conocimiento de extracción luego el siguiente me metemos ya está venga bueno pues vamos cuando lleguemos a enviar en invierno vamos a hacer el campo y vamos a plantar zanahoria para cogerla en verano vale son las 7 y 10 de la tarde así que chicos es hora de coger porque estamos a la espera de más eventos sobre el capítulo 3 bueno tenemos el coqueteo y aquí en espera de más eventos tenemos que hacer esta misión vale para coquetear pero esto va a ser en el siguiente capítulo así que nada pues chicos espero que os haya gustado estamos avanzando un poquito a poco ahora le vamos a dar un poquito de caña porque ahora aquí voy a aportar este vídeo pero voy a seguir grabando para un siguiente capítulo así que nada pues si os ha gustado esas manos arriba dejar un like y si no queréis perder esta serie es la verdad que el huevo la verdad que está muy bien está enganchando el de vicia este dice empiezas a construir a construir está interesante el juego está interesante por lo menos me lo paso bien y no es fácil tienes que estar pendiente de muchas cosas así que yo estoy deseando ya desde ve a la aldea y prospera no lo que ahora que somos un mundo y no somos nadie de que nada chicos suscribiros suscribiros y darle a la campanita para no perderos ningún capítulo vale venga por nada como siempre digo pasarlo bien y nos vamos en el siguiente vídeo